¡Semillitas! Aportando un granito de arena en la formación de los niños de Chihuahua. ¡Apto para semillitas de 0 a 99 años! Muy buenos días, semillitas. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra cápsula semanal. Después de estas dos semanas de vacaciones, bueno, pues nuevamente estamos con ustedes. Y también, bueno, pues bienvenidos y muchísima suerte a todas nuestras semillitas, porque hoy regresan a clase. ¡Bienvenidos a Semillitas! Como todos saben, nuestras semillitas disfrutan de dos periodos vacacionales en el transcurso del ciclo escolar. Son las vacaciones de diciembre y las vacaciones de Semana Santa, que son las que acabamos de concluir. Porque a las semillitas nos gusta estar informados, nos dicen semillitas. Y hoy miles de niños en todo el país están regresando a clases, después de estas dos semanas de vacaciones. Y también, bueno, pues las semillitas están súper emocionadas, porque esta semana celebran la fecha más importante para ellos de todo el año. El Día del Niño. Hoy nuestras semillitas nos compartirán algún mensaje o algún sentimiento hacia los demás niños. ¡Vamos a escucharlos! Hola, soy Alfonso. Mi niño se hace semillitas. Mi tía y niño. Hola, yo soy Josley. Lleguen mucho y diviertan. Hola, yo soy Roberto. Yo deseo que todos los niños estén libres de violencia. Hola, yo soy Mateo. Yo quiero que todos los niños sean felices. Hola, soy Tzayar. Yo deseo que todos los niños tengan alimento que comer. Hola, yo soy Sofía. Yo deseo que los niños siempre puedan ir a la escuela. Hola, yo soy Regina. Quiero que todos los niños colaboren en cosas buenas. Hola, yo soy Armando. Yo deseo que los niños siempre estén protegidos. Hola, soy Lleguen. Bienvenidos a Semillitas. Hola, me llamo Jamie. Bienvenidos a Semillitas. Quiero que todos los niños del mundo sean felices. Hola, soy Luis Ángel. Bienvenidos a Semillitas. Nunca dejar de divertirse. Disfruten su edad porque niños nomás se puede ser una vez. Hola, yo soy Camila. Los niños son el futuro tanto de nuestro país como de todo el mundo. Por eso se les debe dar seguridad, amor, para que ellos se sientan en confianza y puedan seguir adelante. ¡Feliz Día del Niño! Hoy, nuestras Semillitas Conductoras nos estuvieron compartiendo qué les gustaría que les regalen para este Día del Niño. También compartieron algún mensaje o algún sentimiento hacia los demás niños. Vamos a escucharlos. A los niños les gusta jugar fútbol, andar en bicicleta, correr y hacer muchas cosas. Llegar, saltar y ir al cine. Comer dulces y fietas. Ablazo y fietas. Les gusta ir al cine. Les gusta tomar soda. Les gusta comer papitas, ver películas de terror y comer helado e ir al parque. Les gusta acostarse en el chacatito. A los niños les gusta jugar, jugar a la pelota, jugar al básquet, correr y jugar a la bicicleta. A los niños nos gusta ir al cine, comer nieves, comer dulces, etc. A nosotros los niños nos gusta trepar árboles, jugar fútbol, jugar básquetbol, comer dulces, andar en bicicleta. A los niños les gusta hacer muchas cosas, cantar, bailar, ir a la escuela, saltar, brincar, ir a fiestas y hay muchas cosas más que les gusta ir. Les gusta jugar fútbol, jugar videojuegos, salir al parque, jugar básquet, polibol, etc. Comer palomitas, jugar, acariciar perritos, comer dulces. A los niños les gusta salir a jugar con los demás, los juegos de mesa, el fútbol, el básquet, también hacer algunas broncas. Y a las niñas les gusta jugar con las muñecas, los bebés, a que son mamás, una infinidad de cosas, incluyendo ser maestras y trabajar en una tienda. A mí me gusta ir con mis abuelos, comer pastel, dulces y también jugar con mis amiguitos de la escuela, que me den muchos avances de cariño. Y a las niñas de niños quiero que me den muchas cosas y que me den mucho cariño y muchos avances. Semillitas, nos han quedado informado. Noticias Semillitas. Sin duda alguna, nuestros niños son igual que el universo. Hoy queremos hacer un homenaje a todas nuestras pequeñas Semillitas, a todos los niños y niñas por su día. ¡Feliz Día del Niño! Lo mejor para ustedes siempre. Desde que Semillitas nació, hace 14 años, nuestro objetivo principal ha sido sembrar en la niñez. Sembrar y aportar un granito de arena en la formación de los adultos del mañana. Sin olvidar que nuestros pequeños Semillitas son nuestro presente. Y ahorita es cuando tenemos que sembrar. Con educación, en veces con regaños, pero no quitar el dedo del renglón. Estamos formando a los adultos de los que vamos a depender el día de mañana. Hay que pensar muy bien qué estamos haciendo. ¿Qué adultos estamos formando? Recuerden, adultos, papás, ustedes que son como yo, que somos Semillitas mayores, que somos Semillitas grandes, dentro de unos años, dentro de 10, 15, 20 años, vamos a depender de estas pequeñas Semillitas que hoy estamos educando. A lo mejor vamos a requerir de una operación. Y nos va a tocar que nos opere precisamente una de esas pequeñas Semillitas que hoy nos vemos tan inocentes, jugando, riendo, brincando, inquietos. Sin embargo, en unos años se convertirán en grandes profesionistas de los cuales nosotros vamos a depender. Sigamos sembrando en la niñez. Semillitas, sembrar para cosechar. ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! Como el viento en un trigal, como sol que se adormece entre las olas del mar. Como sol que se adormece entre las olas del mar. Tiene algún tesoro, se lo regala el viento, y aunque no tenga nada, él siempre está contento. Él vive igual gaviota, su vida como un cuento. Un niño tiene el alma, igual que el universo. Y ve como la lluvia, como el fuego de un volcán, como trueno a todos grita, solo quiero libertad. Libre como el rocío, como el viento en un trigal, como sol que se adormece entre las olas del mar. Como sol que se adormece entre las olas del mar. Libre como la lluvia, como el fuego de un volcán, como trueno a todos grita, solo quiero libertad. Semillitas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a la alianza de GRD Multimedia con Semillitas. Se despide de ustedes, su amiga, Lucy Rubio. Semillitas, los esperamos en nuestro próximo programa.